Hoy, a pedido de nadie, especial películas de este short que son la cagada, la heladera asesina. La película comienza con esta pareja que se muere bajo circunstancias para nada sospechosa y nunca te esperarías que sea una heladera la que los ha matado, ¿no? Bueno, no se preocupen más por esta pareja porque no vamos a volver a saber nunca más de ellos. Porque los verdaderos protagonistas de esta historia son Steve y Lynn. Ellos son una pareja que van y se mudan a un departamento, el cual es alquilado por este gordo. Y aquí es donde abro un paréntesis. El gordo sabe que hay actividad paranormal en la casa, pero se hace el tremendo protudo y se pretende quedar con la plata del alquiler, o sea, un tremendo garca el gordo, cierro paréntesis. La cosa, y como ya se imaginarán, viene con esta heladera totalmente endemoniada y gratis y lista para que lo utilices. Y encima te abro las puertas del infierno, buenísimo. Vemos después al típico personaje que le dice yajada aquí, lo digo por tu bien, pero después no interviene nunca más y no hace nada como para salvar al resto de los personajes. Volviendo al tema, Steve pega la uro y a Lynn comienza a buscarlo. Después la heladera va y comienza a provocarle alucinaciones de Steve, como por ejemplo esta, donde ve a su jefe en la heladera. Pero quien más tiene alucinaciones es a Lynn, quien cada tanto flashea cosas con su madre, que parece que amenazaba con matarse cuando era chica, pero bueno, en la película no te lo explica por qué o qué o por qué pasaba esto, simplemente te lo ponen así como para rellenar en momentos random de la película. Después vemos al plomero, quien acude para solucionar los típicos problemas de una casa nueva y todos los quilombos que trae esta, porque ya saben, en el alquiler no funciona nada, ni una mierda. Pero bueno, después vemos que en realidad va y lo deja al ayudante ahí y después se va, un capo el plomero. Después la cosa se pone aún más rara cuando Aileen abre la heladera y flasheó un montón de cosas más como las siguientes. La verdad no entiendo por qué no se van del alquiler, no les costaba nada más. Escena más adelante, cae la madre de Aileen a la casa, pero al rato la heladera va y la mata y no nos llegan a explicar por qué ella la traumó tanto desde su infancia. Después el plomero va y dice que él sabía que pasaban cosas yares en el alquiler y que la gente desaparecía. Claro, campeón, por eso has dejado ahí a tu ayudante porque sabías que nunca le iba a pasar nada, ¿no? Tremendo pelotudo este. Por otro lado veremos como poco a poco el marido de Aileen se enloquece y va perdiendo la cordura y le quiere llevar a la heladera a Aileen, ¿pero por qué? Bueno, no sabemos pero suponemos que la heladera está manipulando mentalmente al tipo pero Aileen se resiste y no le queda otra que matar a su marido acuchillándolo. Y así es como van, con la negra que apareció medio segundo al principio de la peli y uno se esperaría que le haga una macumba o algo para rajar a la heladera, pero no. Van así como así y no llevan nada como para defenderse y no es que a la heladera le vaya a hacer algo, ¿no? Pero bueno, aquí es donde se desata la pelea con música de Linkin Park de fondo. Vecinos del edificio versus heladera poseída por... La cosa termina con Aileen y el fontanero sobreviviendo al ataque de la heladera asesina. Cualquier parecido con Mario Bros. es pura coincidencia. Y la peli termina así. Clavadlo en me gusta, suscribite y campanéame ahí abajo si sos nuevo aquí. Y nos vemos en unos días con un video nuevo hasta la vista. Hasta la vista, baby. Ah, y al final Aileen y el plomer se vuelven bailarines. Fin. Desde que he visto esta película me da miedo levantarme a la madrugada, abrir la heladera y tomar agua. Y sé que a vos también. Yo también... Bueno.